Bienvenidos a las noticias 1A. Por considerarla inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia tumbó la ley de financiamiento del Gobierno Nacional. Ahora tendrán que presentar un nuevo proyecto. La ley de financiamiento fue presentada por el gobierno del presidente Iván Duque para solventar la economía del país e incluía, entre otros aspectos, el aumento de impuestos para personas de ingresos altos, sobretasa el impuesto de renta en bancos, entre otros. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia, y después de estudiar diversas demandas en contra del proyecto, lo declaró inconstitucional y perderá efectos el 31 de diciembre. El Gobierno Nacional ya anunció un plan B. He dado instrucciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que a la mayor brevedad presenta ante el Congreso de la República un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley aprobada por el Congreso de la República. De esta manera, de aquí al final del año, se podrá dar continuidad a la ruta que hemos fijado. La Corte Suprema de Justicia Serios problemas estructurales y de terreno se evidencian en el informe de interventoría del cable aéreo de Pereira. Así lo denunció la concejal Adriana González. La concejal asegura que el informe de interventoría del cable aéreo advierte que en la pilona de la UTP hay problemas de vaciado del concreto. Por esas inconsistencias, será llamado el gerente del cable aéreo ante el Consejo Municipal de Pereira con el fin que rinda explicaciones a estas anomalías. Está en discusión la pilona de la UTP donde dice claramente el informe de interventoría que hay unos problemas en el vaciado, en el concreto y por lo tanto deben correr a cargo del contratista las obras para mejorar la pilona o me supongo que para tumbarla y hacer una nueva. También que los terrenos de la pilona donde se va a ubicarlo el terminal de transportes no están en tierra firme, entonces tienen que hacer unas obras de ingeniería adicionales para poder que la pilona quede en un espacio firme. Hay una alta deserción laboral también, los contratistas no le están pagando a los obreros y por lo tanto hay una deserción de los obreros. El contrato para hacer los refuerzos y terminar el cable aéreo podría pasar de 130 mil millones a 200 mil millones, aseguró Adriana González. Gracias señor gobernador por nuestra nueva sede de Simón Bolívar de Santa Rosa de Cabal. Nos gustan mucho los salones y los pupitres que son muy cómodos y podremos tener un mejor aprendizaje para nuestra vida. Los estudiantes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la educación con la destinación de 116 mil millones de pesos para la construcción de 19 nuevos colegios en Apía, Cuática, La Virginia, Marsella, Pueblo Rico, Quinchía y Santa Rosa de Cabal. Además de los 1.080 millones de pesos invertidos para el mejoramiento de escuelas y restaurantes escolares en diferentes instituciones educativas, especialmente en la zona rural del departamento. Una campaña de la gobernación de Risaralda y la asamblea departamental. Por el daño en una tubería madre fue suspendido el servicio de acueducto en Cartago, al norte del valle. Este daño, provocado por operarios que realizaban trabajos en un colector de la carrera cuarta con calle Cuarta de Cartago, causó una delicada emergencia por la fuga de agua que provocó la inundación de la vía y en los últimos minutos la suspensión del acueducto en toda la ciudad para avanzar en los trabajos de reparación. Las empresas municipales ya trabajan en la solución del problema para reanudar el servicio de acueducto. El candidato a la alcaldía de Pereira, Mauricio Salazar, y un grupo de representantes de vendedores informales firmaron un acuerdo programático con miras a las elecciones del 27 de octubre. En el acuerdo, el candidato Mauricio Salazar se compromete que de llegar a ser electo como alcalde de Pereira, trabajará de la mano de los vendedores para mejorar sus condiciones de vida. Una mesa temática, una mesa integrada por vendedores informales, por el comercio, por la alcaldía, claro, definir cuáles son en concreto esos pasos, esas acciones, esas propuestas que nosotros vamos a implementar para que podamos avanzar con este tema de esta política de venta frente a los vendedores informales. Dos de las 14 organizaciones que agremian a este sector en Pereira firmaron el acuerdo con Salazar y respaldan su candidatura y celebran además la firma de este acuerdo programático. No va a pasar lo que ha venido pasando en estos últimos años, de que se hacen programas, se hacen proyectos, se hacen propuestas y cada administración que llega cambia todo lo que se ha hecho y lo ha conversado en las administraciones anteriores. Muy contentos porque la verdad que este fue un regalo muy grande que el gobernador nos hizo a la comunidad. Ya no vamos a tener esa tubería antigua y obsoleta, entonces vamos a tener ahora una tubería muy nueva, moderna, que nos va a pasar mejor el agua y vamos a evitar que se rompa un tubo acá o allí. Los usuarios lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la inversión de 2.225 millones de pesos en el cambio de tuberías de asbesto cemento por polietileno de alta densidad en el acueducto de Tribunas Corce para llevar agua potable a 10.000 habitantes de Pereira. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. El sector solidario y cooperativo del Quindío llegó hasta el candidato Álvaro Arias con peticiones que según ellos pueden ser ejecutadas durante un evento al gobierno. Problemática con la planilla única fueron algunos de los temas que le plantearon a Álvaro Arias en esta reunión. Muchas de las preguntas en temas en los cuales tengo la fortuna de conocer, estuve en alguna época participando de cooperativas de transporte y reconozco parte de las insatisfacciones que hay con el tema de la planilla única, por ejemplo, que es una discusión de hace muchos años en el Quindío y en la que yo ratifiqué en esa reunión que a mi modo de ver no se necesita el reconocimiento de un área metropolitana para definir ese tema. Yo pienso que eso es un tema de voluntad política. Gobernadores, alcaldes, concejales y representantes a la asamblea nos tenemos que unir por el Quindío. Álvaro Arias es un educador con una trayectoria de muchos años, quienes me conocen, quienes han trabajado conmigo, a quienes he servido, saben de mi hoja de vida, de mi honestidad, de mi transparencia, de la experiencia que tengo en el sector público. Siempre reitero que mi compromiso fundamental es trabajar por el futuro y el futuro son los niños, las niñas y los jóvenes. Hoy el futuro que se les depara a ellos es bastante preocupante. Un educador tiene una lectura distinta del departamento y tendremos que trabajar con los políticos sin negociar, sino pensando en la gente. Trabajaremos todos unidos por el Quindío, aseguró Álvaro Arias. Nos sentimos más seguros en el campo. Los cafeteros nos sentimos respaldados por las autoridades. Podemos venir tranquilamente a las fincas y nuestros turistas pueden visitar nuestro paisaje cultural. Los caficultores lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio en la seguridad gracias a la inversión de 7 mil millones de pesos para el reforzamiento de la policía, el ejército y demás organismos de seguridad e investigación del departamento en su capacidad preventiva y operativa para combatir el crimen, beneficiando a los habitantes de todo el departamento. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. El candidato a la gobernación de Rizaralda, Víctor Manuel Tamayo, desestimó las informaciones publicadas en el Canal 1. Yo creo que cuando ya nos ven con una gran opción de lograr ese resultado del 27 de octubre arrecian las amenazas, arrecian las críticas, arrecian los agravios. No les extrañe que en las próximas horas o en los próximos días salgan nuevos videos falsos en contra de Víctor Manuel Tamayo. Señor gobernador, un mensaje para que el señor lo tenga con vida y salud, ya que se ha acordado tanto de los abuelitos que tanto lo necesitamos, porque por eso estamos acá recibiendo la alimentación que aún tal vez no la podemos tener en la casa. Los abuelos lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio con la inversión social de 9 mil 200 millones de pesos destinados para el suministro de 2 millones 627 mil almuerzos calientes, a 4 mil 975 adultos mayores, madres gestantes y lactantes de 12 municipios del departamento, Gobernación de Rizaralda, Verde y Emprendedora. Con un contundente 4 por 0, el equipo de Johnny Vargas se quedó con el título Madrugadores en Armenia. El equipo de Johnny Vargas ganó el título del torneo Madrugadores de Fútbol, certamen que se llevó a cabo bajo la organización de la Oficina de Deportes de la Caja de Compensación Familiar de Confenalco Quindío. Un balance muy positivo con la participación de 18 equipos, vemos que este es el torneo que más nivel tiene aquí en las canchas de Confenalco y como siempre un gran triunfador concejal Johnny Vargas y el segundo lugar para Asmucol Armenia. El combinado Johnny Vargas se enfrentó al onceno de Asmucol en un partido que a pesar del marcador desde un comienzo fue parejo, pero los errores en defensa permitieron marcar la diferencia que a la postre le dio el título al conjunto del concejal. La verdad es el torneo más competitivo que en estos momentos es en la ciudad de Armenia, entonces nos estamos preparando para la Copa Ciudad Pereira, pronto empezaremos el debut ya en esta nueva edición. El año pasado fuimos subcampeón, este año queremos ir por el título y pues este torneo es de fogueo, que es más que este, que es al competitivo y que ha demostrado una vez más. Por su parte el onceno de Bexpizza se quedó en la tercera casilla del campeonato, un equipo que no estaban los planes de los que siguieron el torneo, pero sorprendió gratamente en las instancias finales. Hasta aquí las noticias 1A, gracias por su compañía, síganos en nuestras redes sociales.